...tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Sí, diputada Macho, yo le voy a dar la palabra, después de Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. Quiero decirle dos cosas. En primer lugar, esta Cámara, los legisladores, por principio, tenemos todo el derecho del mundo a exigir la presencia de alguien del Poder Ejecutivo frente a un hecho que altera absolutamente el orden interno y el orden externo a este Congreso. Tenemos ese derecho, señor Presidente, usted no tiene que admitir que tenemos ese derecho a pedírselo. Si esto fuera una excusa para no tener cesión, bueno, veremos si para la represión y ahí se verá si nos sentamos de nuevo, como estamos sentados de nuevo, a pesar de que muchos han sido reprimidos y seguimos laburando. En segundo lugar, tenemos pleno derecho. En segundo lugar, no entendemos, no entiendo, cómo el responsable o el que se haga responsable de este operativo puede estar tan lejos del Congreso, que hace rato que se dice dentro de media hora va a estar, está a 10 cuadras o a 5 cuadras o acá mismo y no aparece. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, no corresponde que esperemos una hora que llegue un señor que obviamente está muy cerca, tiene su despacho muy cerquita de acá, si es que está en su despacho. Y en tercer lugar, y por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo, después de ser 6 años gobernador, la policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Puede ser rebasada, puede ser agredida, es cierto, pero la policía, la guardia de infantería, la policía que está preparada está preparada para resistir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.